Bienvenidos, qué gusto saludarles en esta noche de Copa MX, aquí desde el pie del Cerro de Coatepec, Casa de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, recibiendo al Atlético de San Luis. Muchas gracias Raúl, todo listo para que el árbitro es ahora Jesús Roberto Ruiz da la orden, el silbatazo para que arranquen. Pegar allá con el número 29 Diego Hernández, el balón pasado, el remonte de cabeza que va por un costado. Cerca y el intento por parte del Atlético que busca limpiar la zona, limpiando rivales, Maya busca al frente, ahora va a sacar el disparo con potencia, el arquero. Vence la manda hacia tiro de esquina, está tocando la puerta otra vez el equipo de Poncho Sosa, Beto Valdés. Y lo está tratando de aprovechar el Atleti de San Luis, la tiene ahí Oscar Benítez, el argentino, pasa el filtro de profundidad, se puede venir el primero, se puede venir el primero, el primero. Gol, 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 aparece Diego Pineda, solo entra el área de fin ante la salida de Vences, y el Atlético de San Luis, otra vez con Pires, que está a la espalda, tiene que darse la media vuelta. Abre y esta puede ser buena para Martín Abundis, le gusta la velocidad al ex de los diablos. Allá va Martín Abundis, busca Martín Abundis, saca el disparo, rebotado, ahí en Mario de Luna y el balón se va por fuera, será tiro de esquina. Beto Valdés, que va aquí el que limpia es Benítez, y Benítez busca, filtra la pelota, la tiene ahí Diego Pineda, Pineda el 2-0, el 2-0, el 2-0 no. 2-0, sigue Pineda, 2-0, el disparo, nada, le pegaron, penal, dice el árbitro. Penal, dice Jesús Roberto Ruiz, allá va Pineda, silbatazo del árbitro, Pineda le pega, Pineda, gol. Gol, gol, gol. El segundo para el Atlético de San Luis ha llegado, le pega de buena forma a Diego Pineda, engaña al arquero. Otra vez tocando y hacia el centro del campo donde ya siembran al primero bien, ola en la tribuna. Puede ser esta interesante, la pide por fuera ahí, Castillo saca el disparo. Le pegó con potencia y raspa casi el poste, el travesaño. Se animó a pegarle de buena forma ahí. Silbatazo del árbitro, va a venir el servicio, el balón que se pasa, cuidado al arquero que no sale, después tiene que replegar y acomodar ahí el cuerpo para mandar ese balón hacia tiro de esquina, porque en el bote esos son muy peligrosos, Beto. A Efraín Mendoza, el exjugador de Leones Negros, metió un buen servicio. Allí está el control del esférico de Pineda. Pasó cerca. Se volteó y pegó el zurdazo. La pelota pasó cerca. Werner se lanzó nada más para seguir ese balón. Puede ser. El árbitro que tarda un poco. Desespera, Ruiz, ¿eh? Claro, déjalos jugar. Bueno, acá viene. Ahora sí, es Almaguer, casi. Quisieron sorprender. Almaguer tiene buen toque de zurda. Aparte lo ve estirado en el suelo y está volteando. A ver en qué momento se acerca el árbitro. Es casi. El cabezazo es bien contenido por Axel Werner. Se levantó el brasileño. Logró conectar, pero no pudo hacer el gol. La zurda educada. El bote ya no le permitió pegarle bien. Tiro de esquina. El cabezazo. El Werner la mandó a tiro de esquina. Parecía el gol de Tadeo, que estaba solo, que logró rematar. Pero Werner estaba atento y la mandó al córner. Aquí la repetición. Buen remate. Muy buen remate de Tadeo que escapa Pineda. Escapa Pineda, mete centro. Todavía pelea. Ahí entre dos logró sacar la pelota. González en el centro. Remate en el poste. Se salvó Potros. La pelota dio en el poste. Y no hubo gol cuando parecía inminente la anotación. Ahí llegó. Abriendo para Castillo. Tocando así. Buscando por dónde. Esférico desde ahí. El cañonazo de Monge. Y vean lo que hace Axel Werner. El argentino da el manotazo para mandar a tiro de esquina. Bien, Monge. Toca ahí en cortito para Zamora. Luego Castillo, Pires, Castillo. Intentan. Sigue el rebote. El remate. Werner que rechaza. Todavía insiste Iván Zamora. El balón está a la deriva. Ya la ganó. El cuadro del Atleti Benítez. Que sale jugando. Sale toca. Y ya ganó la pelota. Y ya la adelantó. Y a ver quién lo alcanza. Allí está Zúñiga. Viene el toque retrasado. El tiro por arriba. Se fue la gran oportunidad. El disparo de Tadeo se va por encima de la puerta de Werner. La lucha, la lucha que... Ahora mismo viene el silbatazo de Jesús Roberto Ruiz. Terminó el partido. El equipo de San Luis le ganó a Potros 2 a 0.